un entrenador muy importante en japón y bueno jordi ferón buenos días y gracias por concederme una entrevista un placer buenas tardes desde aquí desde la ciudad de kobe para mí es un placer también poder estar contigo en esta entrevista bueno la gente aún no te conoce a lo mejor entonces explícame un poco tú como tu carrera profesional y cómo ha sido tu reto de entrenar en japón etcétera bueno yo pasé toda mi vida futbolística información en el barcelona desde los siete años hasta los 20 tuve la suerte también de ser internacional con españa de jugar tres campeonatos de europa de jugar un mundial de jugar unas olimpiadas en en sydney en el año 2000 lo firmé de ella de plata y después estuve en diversos equipos como rayo vallecano zaragoza albacete en fútbol profesional me volví ya para mi casa badalona y cuando dejé de jugar empecé a entrenar fútbol femenino estuve entrenando en diferentes equipos españoles en el primero que fue en el sigul fue de mi ciudad de badalona donde casi ascendemos a primera división después estuve en español y en eibar en primera división y bueno me apetecía también poder entrenar un año fuera empezar una buena una campaña desde inicio y me apetecía probar cosas cosas nuevas ligas nuevas proyectos nuevos y apareció la oportunidad de poder ir a japón y de poder ir a uno de los mejores equipos de japón como fue a inak kobe llegué el año pasado hicimos una muy buena temporada quedamos campeones de liga y campeones de la copa emperatriz y este año pues iniciar un nuevo proyecto un nuevo proyecto que parece de primeras pues apasionante que tendrá sus dificultades porque tenemos jugadores importantes que dejan el fútbol japonés si quieres luego hablamos de por qué dejan el fútbol japonés y se van a eeuu o a europa y tenemos muchos cambios pero bueno creo que el club ha hecho buenos fichajes y ahora nos falta pues conjuntar estas piezas para para poder hacer una temporada al menos tan buena como la del año pasado bueno esta vez porque te invito porque hace unos días yo entrevisté el cio del torneo de eeuu de the humans cap 2024 y vais a participar la semana que viene como es el torneo explícame un poco pues para nosotros es un torneo muy bonito de poderlo jugar todo lo que sea que los equipos japoneses el fútbol japonés en este caso el fútbol femenino pueda abrir fronteras y poder jugar este tipo de partidos contra grandes equipos europeos como el ético de madrid o equipos estadounidenses que son ligas muy potentes creo que nos beneficia a todos nos beneficia a nosotros para poder crecer como como club que las jugadoras para poder seguir mejorando al club para tener esta visión de un poco más abierta a nivel mundial y sobre todo eso para acumular experiencias y para poder medirnos con otros equipos con otros grandes equipos recordemos que nuestro primer partido la semifinal el torneo cuesta consta de cuatro equipos semifinal y final nuestras en final es contra el ético de madrid un equipo champions y por tercero de la liga española con lo que eso conlleva de potencial un muy buen equipo y bueno nos servirá un poquito para ver dónde estamos no en esta en esta comparativa siempre que me gusta me gusta hacer lo que o que me pueden hacer de dónde está el fútbol japonés el fútbol japonés con respecto al fútbol español estará estará bonito estará bonito para nosotras para aina kobe es la primera vez para ti para este torneo pues creo creo que sí no no recuerdo anteriormente la historia bien bien como es pero creo que es la primera vez que tenemos la suerte de viajar así tan fuera y poder participar en un torneo de esta importancia aunque sí que es verdad que bueno que el club es siempre con la mano del presidente es un equipo es un club que se mueve mucho que gestiona mucho para poder tener esa visualización que el fútbol femenino necesita el torneo es el único torneo del mundo es más importante que enfrenta a clubes femeninos profesionales de todos los continentes eh el torneo se inició en el dos mil mil diuno en eeuu con dos grandes de europa parís saint germán y para el múnich enfrentándose con dos equipos eh de los más importantes de la liga americana la nwsl eh y fue un éxito ganó el equipo americano de louisville eh después de once penales eh y de eso realmente le dio el impulso para que el torneo siga creciendo en el dos mil veintidós jugaron seis equipos y empezamos a invitar equipos de diferentes continentes en esa ocasión jugó tokyo real nivelesa representando a a japón y asia jugó club américa representando a méxico tottenham y AC milán de europa y dos clubes americanos el campeón en ese momento en el veintitrés nos jugamos como es el torneo en europa en españa con atlético de madrid milán y los dos mejores clubes de sudamérica de argentina y colombia river play de américa de cali y en el veinticuatro decidimos expandir el formato y no solo jugar un torneo por año en una ciudad sino jugar eh torneos durante el año en diferentes ciudades que clasifican para una gran final en el caso de este año se van a jugar cuatro torneos eh que van a clasificar para un final for una gran final al principio de dos mil veinticinco el primer torneo ya se jugó en colombia lo ganó el actual campeón de la liga americana el new york off the mercy y ahora se vienen a jugar estos dos próximos torneos uno de los cuales en kansas city participa el ina kobe de japón me ha sorprendido mucho lo que me contaste no porque poco tiempo ya está es y aumentando mucho no es el torneo dimensión todo no y cómo fue el inicio de este torneo cómo empezó empezó porque de mi empresa on site entertainment estaba eh relacionada al fútbol masculino y éramos la segunda promotora más importante de fútbol eh masculino eh a nivel amistosos en los estados unidos y todos los partidos que se jugaban con equipos de sudamérica y algunos equipos de europa en estados unidos organizábamos nosotros en lo masculino un día empezamos a mirar lo que estaba pasando con el fútbol femenino en estados unidos y ese crecimiento exponencial el crecimiento de la liga la cantidad de gente que iba a dar los partidos y nos pareció un mercado muy interesante no explotado que deberíamos eh que deberíamos atender existe y existía el mundial de fifa de selecciones pero no el mundial de fifa de clubes entonces nos encaminamos a eh hacer este mundial de de clubes digamos ¿no? porque si no no había ninguna posibilidad nunca que un equipo de Japón juegue contra un club de eeuu o un club de áfrica o un club de europa o un club de sudamérica por ejemplo este verano viene a jugar eh mamelodi sundowns que es el campeón de sudáfrica y campeón de la champions league de áfrica es la primera vez en la historia que un club de sudáfrica juega eh en estados unidos o contra un equipo de japón o contra un equipo de estados unidos o contra un equipo de de europa entonces estos cruces que se están dando en el women's cup si no fuese por el women's cup no no existen digamos bueno eh este verano eh un equipo japonés eh que es aina kobe es un equipo muy importante en Japón participaron eh que esperas de ellas el nivel de fútbol de los clubes japoneses es altísimo obviamente se ha demostrado a nivel selecciones nacionales y por el gran eh los grandes resultados que Japón obtuvo a nivel eh mundial mundial de selecciones eh ya en el dos mil veintidós cuando invitamos a Tokio verde y beleza eh hicieron un gran gran torneo le ganaron a Tottenham eh de Inglaterra eh demostrando que pueden ganarle a los mejores de Europa muchas de esas jugadoras fueron eh pues escauteadas y seleccionadas para quedarse a jugar en Estados Unidos y vimos realmente la gran calidad del fútbol japonés no solo en lo individual sino también en lo colectivo entonces esperamos realmente nuevamente un equipo japonés muy competitivo eh que va a jugar un torneo muy competitivo porque va a jugar contra Kansas City que es el equipo local que también hasta la semana pasada estaban invictos y primeros en la tabla o sea probablemente el mejor equipo de Estados Unidos van a jugar contra el Atlético de Madrid que es uno de los top tres de España y uno de los mejores de Europa y van a jugar contra Mamelo Di Sandowns que es el campeón de África entonces creo que va a ser una una gran oportunidad para el fútbol japonés de clubes de medirse contra los mejores de diferentes continentes y ver como Javi stack up ¿no? como se como como están de nivel a nivel de fútbol profesional de clubes como organizador promotor del torneo ¿cómo ve? ¿estáis viendo el nivel ahora mismo tenemos el fútbol japonés femenino? lo estoy viendo muy bien nuevamente ya vimos que las jugadoras japonesas no solo compiten en altísimo nivel en los mundiales pero también hay una gran cantidad de jugadoras japonesas que están jugando hoy en día en la NWSL y en todo el mundo y realmente consideramos que el nivel técnico es muy bueno y que definitivamente nuestra intención es de seguir invitando equipos, clubes femeninos japoneses para jugar en torneo para no solo expandir y potencial la visibilidad del fútbol japonés femenino sino también por la calidad de juego Vale la última ¿cómo analizáis la situación actual del nivel de fútbol femenino en el mundo? El fútbol femenino hoy en día como sabes es el deporte de mayor crecimiento y ese crecimiento se ve a través de un montón de parámetros que nosotros vamos siguiendo permanentemente que tienen que ver con cantidad de gente en los estadios, cantidad de gente mirando por televisión valor de los derechos de esponsoreo y demás todos esos datos van incrementándose año tras año y por ahora parecería que están creciendo casi del 100 y 200% anual todos los años no veo que haya, que eso se vaya enfriando porque la realidad que nosotros estamos viendo primero en Estados Unidos que es un mercado bastante maduro para el fútbol femenino hoy en día estás en un nivel de attendance, digamos de capacidad en los estadios que crece 20-30% anualmente que ya está llegando un promedio de 10-12 mil espectadores por partido esos números son muy alentados, pero ya mismo comparándolo con los hombres de la MLS a nivel televisivo también, 400-500 mil viewers por partido que está más o menos igual que la MLS entonces, ¿qué pasa con todo esto que estamos viendo? evaluación de los equipos un equipo en la Liga Americana, una franquicia en la Liga Americana que en el 2021 valía 3 millones ahora se acaba de vender por 300 millones y las que se vendieron antes pasaron de 3 millones a 140, 150 todo esto demuestra un mercado en crecimiento y inversores muy inteligentes que están viendo este potencial y lo que vemos nosotros en el Women's Cup es un potencial global, no solo en Estados Unidos la realidad es que la mitad del planeta Tierra son mujeres que el 70% del negocio del deporte en general es fútbol y que hoy en día solamente el 5% del negocio del fútbol es femenino entonces, todo eso hace pensar la lógica hace pensar que el crecimiento va a seguir siendo exponencial y nosotros queremos apostar a ese crecimiento y crecer en diferentes mercados y te digo una más porque me preguntaste el crecimiento este año estamos haciendo 4 torneos el año que viene vamos a hacer 8 y vamos a crecer a 5 continentes vamos a crecer en Latinoamérica vamos a no solo hacer Colombia que hicimos este año sino también Argentina y Chile y futuro, en el futuro próximo también Brasil Brasil va a ser sede del mundial o sea que es para hacer que Latinoamérica crezca vamos a hacer un torneo en Sudáfrica el año que viene como parte de nuestro acuerdo con Mamelodi vamos a hacer 2 en Europa y vamos a llevar la gran final probablemente al Medio Oriente entonces vemos una expansión en todos los continentes que nos permite hacer digamos una especie de serie global de fútbol que se juega en los momentos de pretemporada no compite con el calendario FIFA ni con ninguna liga no compite con el mundial de clubes porque el mundial de clubes se juega una vez cada 4 años avisó FIFA una vez cada 4 años sino que toma un espacio que hoy en día no está utilizando nadie pero que los clubes lo requieren porque los clubes te piden ¿qué hacemos durante la pretemporada? ¿nos quedamos tranquilitos a jugar un campo de entrenamiento o nos vamos por el mundo a desafiarnos contra los mejores equipos a escautear jugadoras que hoy en día no están en el radar? todo este circuito sirve para eso Vale, muchas gracias